Fin de noviembre, a lo sumo del primer día de diciembre creo que hasta tienen ya elegida el estreno de una película para la inauguración muy lindo, está quedando muy bien la intervención es grande la verdad, pantallas nuevas, sonido nuevo toda la instalación eléctrica nueva, alfombras nuevas, cortinados nuevos el hall de ingreso totalmente renovado el proyector que en este momento está en aduana los proyectores son importados la verdad que vamos a tener un cine de primera generación, lindo y yo digo, que bueno, que podamos mejorar el producto turístico con eso y que también, de vuelta, que los vecinos de Villa Jamelgrano tengamos la posibilidad de tener la posibilidad de ir a un cine y sentirnos cómodos y ver buenas películas y que sea confortable y también como un espacio para, por ejemplo, el desarrollo de las actividades culturales que son muchas tenemos aquí algunos espacios como en el caso de Casa Bicentral el salón y demás pero también la posibilidad allí mismo así va a ser yo traté de convencer y ellos también se han convencido, los inversores de que sea un cine que sea un teatro tiene las dimensiones no adecuadas para un teatro en cuanto a la cantidad de butacas y en cuanto al espacio del escenario pero hoy hay obras de teatros con dos, tres, cuatro, cinco actores que pueden ser excelentes, hasta con un actor y entonces queremos que eso también sea parte de la oferta turística no queremos el teatro farandulero de, lo nombro así de una forma, pero no despectivo pero quiero decir, para poderlo graficar, no queremos las obras de teatro de Villa Carlos Paz no nos interesa eso, no sé si se me explico nos interesa algo, intelectualmente un poquito más subido porque el teatro aparte da para eso el tamaño del teatro ¿y qué cantidad de butacas? 225 aproximadamente entonces tiene que ir hacia eso y nosotros creemos que tenemos público para eso y también vamos a tener la posibilidad tenemos los conciertos del Rincón tenemos el coro de la municipalidad tenemos tantas cosas culturales acá en nuestro pueblo que también en el convenio que tenemos con ellos está establecido que vamos a tener el derecho a uso siempre y cuando no atentemos contra la actividad del cine no vamos a dejar de dar una película para hacer esto vamos a consensuar y vamos a trabajar en conjunto pero yo creo que va a ser una oferta cultural importante para el pueblo que va a mejorar la oferta turística y también vuelvo a insistir en la calidad de vida nuestra ¡Gracias!